Empecé a tener en mi dedo como unas llaguitas. Es muy importante que tengamos mucha conciencia y que cuidemos. Hace unos días se supo que la actriz Gretel Valdés tuvo que someterse a una cirugía para quitarle gran parte de su dedo pulgar de la mano izquierda. A través de redes sociales la actriz platicó que le encontraron una verruga, la cual se encontraba interna. Sale carterígeno y tremendo g***, me a**te muchísimo. Ahora que la cirugía ya pasó, Gretel nos cuenta a detalle cómo va su recuperación. Primero, a través de sus historias de Instagram, Gretel le agradeció a sus miles y miles de seguidores, amigos y familia por quedarse a su lado, aunque sea de manera virtual. Hoy me sentí que ya estaba perfecta y le tuve que bajar tres rayitas porque me mareé. Con sus propias palabras, Gretel Valdés mencionó, Estoy feliz y agradecida por sus oraciones, por su buena vibra, porque sin duda todas las cosas bonitas llegan al corazón y al alma y lo sentí. Muchas gracias de verdad por acercarse a mí sin conocerme, por darme sus consejos. De igual manera, a través de una serie de videos compartidos, Gretel Valdés, con una excelente e increíble actitud, nos deja ver cómo está viviendo este enorme reto en su vida. En algunas ocasiones de lejitos nos mostró cómo va su dedo después de esta intervención quirúrgica. La vida es bien cortita. No sabemos en qué momento nos vamos a ir. Y yo ya no tengo miedo. Gretel contó que su dedito ya está en recuperación. Gretel agregó que el descanso ha sido fundamental para su recuperación, afirmando que ha dormido de corrido dos días y que eso le ha sentado fabuloso. Cuando esté bonito les presumiré cómo me quedó. Ahorita son demasiados puntos. A principios del mes de enero, Gretel Valdés nos platicó que hace cinco años a ella le tuvieron que quitar parte de su dedo. No obstante, en una reciente revisión médica, a ella le encontraron una verruga interna que podría convertirse en enfermedad terminal. Realmente toda la parte de atrás, tanto hace cinco años como ahora, me r***on toda la parte de atrás. Hoy por hoy, Gretel Valdés asegura no tener ninguna enfermedad terminal, que únicamente se trataba de esa verruga que podía hacerse una enfermedad terminal. Pero como se la detectaron a tiempo, se la quitaron, todo está perfectamente bien, tras haber tenido esa cirugía. Gretel retomó sus redes sociales para mostrar la enorme felicidad que tiene, lo amada y lo agradecida que se siente con todas las personas a su alrededor. En estos videos podemos ver cómo Gretel Valdés tiene una actitud increíblemente positiva. Sin duda alguna, Gretel Valdés es símbolo de inspiración de que podemos llevar estas situaciones tan difíciles con mucho valor. A pesar de lo delicada de la cirugía, Gretel aseguró que sí o sí se la tenía que hacer. Para la actriz, afortunadamente todo salió bien. En el procedimiento le quitaron la verruguita con éxito. Y ya no va a tener esa enfermedad terminal en un futuro. Con esto, por supuesto, previene. ¿Algún otro contratiempo de salud? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.